¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este reporte especial bateando en el nido desde el parque de béisbol hermano Cerdán y concretamente desde la caseta de los Pericos de Puebla, desde el Dogout, donde bueno pues solamente se siguen haciendo algunos trabajos de remodelación para que mañana esté impecable al momento en que a las 7 de la noche se arranque la ceremonia de inauguración y a las 8 de la noche se cante la voz de Playbol. Están definidos los tres abridores que tendrán actividad en esta serie con el dominicano José Alfredo Valdés trepando al centro del diamante el día de mañana, Jorge Martínez el cubano estaría lanzando el sábado, mientras que el domingo el norteamericano Thomas Dormini estará en el cerrito. El hay no probable por parte de los Pericos, bueno pues con Miguel Guzmán cubriendo la primera colchoneta, como segundo en el orden David Olmedo que estaría cubriendo el jardín de la izquierda, como tercero podría ser Wilín Rosario o Dani Ortiz dependiendo si el pitcher es zurdo o derecho, Wilín que estaría como designado, Dani que sería el jardiner de la derecha, Gorky Fernández jugaría el jardín central con Antonio Lamas apareciendo como siguiente bateador precisamente y cubriendo la esquina caliente, después tendríamos a Daniel Sánchez cubriendo la receptoría como séptimo, Alberto Carreón como octavo y Drío Stankewicz como noveno cubriendo las paradas cortas. Los Pericos han definido su roster para arrancar la campaña, aunque eso no significa que no pueda tener algunas modificaciones conforme vayan avanzando cada uno de los partidos. De modo que la hora esperada ha llegado, ha llegado el momento, simplemente mañana se canta la voz de Playbol en el Parque Hermano y ha llegado el último éxito a los Pericos de Puebla concretamente en esta temporada. Los esperamos más tarde bateando al día con todas las noticias del Rey de los Deportes aquí mismo en nuestro canal de YouTube Bateando 300 y seguimos esperando todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Gracias, que la pasen muy bien.